Estás escuchando a Matías Fragraco, el dueño Pyme. Los prohibitivos costos laborales, esas pesadas cargas impositivas que se hacen tremendas, el no acceso al crédito entre otras tantas. Y la crisis de gestión interna y sobre esta última es la que quiero hacer énfasis ya que es la que sí podemos manejar y la que tiene que ver con botones que están en un tablero de comando que están a tu alcance y pocas veces tocamos. Por eso el mayor problema lo veo en el frente interno, en las variables que sí podemos manejar y debemos gestionar pero que en los últimos años, salvo honrosas excepciones, pocos atendieron. En Argentina 8 de cada 10 Pyme no planifica financieramente y comercialmente y ponete conmigo una mano en el corazón y seguramente me vas a dar la razón en esto. No saben cuánto ganan, muchos piensan que ganan y pierden, están sobres o subestructurados, con personas no capacitadas o formadas adecuadamente para el puesto, pero bueno, total son familiares, necesitaban trabajo y los puse a trabajar conmigo. La verdad que no funcionan muy bien, pero son de confianza. En fin, esta crisis de falta de gestión interna es la que más allá de esa crisis externa termina hundiendo al 50% de las empresas en las peores situaciones. ¿Te pusiste a pensar que una empresa en un mes no se puede fundir? En realidad tiene que ver con todos esos años anteriores de falta de gestión interna que más allá de la crisis real que existe la termina empujando hacia el vacío. Hay dos verdades que tenemos que saber en época de crisis que sí o sí van a ocurrir y esto lo repito siempre en las charlas. La primera es que vas a tener que trabajar el doble para obtener lo mismo. La segunda, que tendrás que utilizar herramientas de gestión profesionales para optimizar lo que te queda en medio de aguas turbulentas. Sí, obviamente, yo te podría decir, sí, la crisis son oportunidades. Está bárbaro como cliché y también es una realidad. Pero ¿sabes qué? Lo seguro tiene que ver con estas dos cosas. Vas a tener que elaborar el doble para ganar lo mismo y vas a tener que aplicar herramientas de gestión profesional para lograr mejores resultados. En una crisis te invito entonces a, primero, recordar sentarte arriba del dinero del negocio. Es decir, que cada peso que sale o entra tenga su registro y asignación, ya que los millones se suman de a uno a la vez. Segundo, pensá dos veces antes de tomar una decisión estratégica. Consultala. Tercero, revisá la estructura de tu empresa y convertí la mayor cantidad de puestos y posiciones posibles en función al área comercial. En época de abacas flacas, todos vendemos de alguna manera. Cuarto, no podemos tener más gente ni ociosa y tampoco podemos tener de menos. Te invito entonces a revisar detalladamente las funciones de cada uno en la estructura, ya que esto es clave. Retocarlas y reenfocarlas momentáneamente puede generar nuevos resultados en épocas difíciles y ser tu diferencial. Quinto, hacer un análisis financiero del uso y movimiento del dinero disponible en el tiempo. La crisis genera esos agujeros negros que muchas veces consumen los recursos sin seguimiento y control. De manera que cualquier ingreso extra puede no verse y a los pocos meses estar en la misma situación. Incluso he visto muchas pero muchas veces tomar deuda para un determinado fin y por no contar con ese seguimiento volver al mismo lugar como el famoso juego de la OCA pero ahora con una deuda nueva y un pasivo mayor. Sexto, asegurar los pagos en función de la capacidad real de pago de tu pyme y no de la presión de los proveedores. No pagarle al que grita más sino pagar de acuerdo a la posibilidad que tengo para pagar honrando los compromisos de deuda. Las fechas y montos de pago son de acuerdo a tu capacidad y no solo a la exigencia de los acreedores. Séptimo, las deudas se tienen que renegociar pero en función de esa realidad económica del giro del negocio. Tendrás entonces que calcular el resultado real sin deudas y en función de eso reajustarlas. Tal vez tengas que hacer más largo el plazo y más chico el monto comprometido por periodo. Eso dependerá de tu realidad. Y por último, la crisis te levanta o te hunde. No tiene término medio, por eso es tiempo oportuno para repensar integralmente cada detalle del negocio. Este tiempo es para revisar lo que antes no le dabas importancia. Los detalles hoy cuentan más que antes y la mejor medicina es el sinceramiento del negocio que te ubica en tu real posición y te va a permitir asumir la estrategia más adecuada. Jamás podré tener una estrategia adecuada de salida o de crecimiento ni de optimización si adopto la estrategia del número 1 siendo el número 24 o pensando que está todo bien cuando en realidad no lo está. Analizar los números te ubica en el lugar correcto para la mejor decisión. Te invito a que me sigas en Instagram arroba matías.franco1 donde vas a encontrar más consejos de gestión PyME que sin duda te agregarán valor.